¡Jubia cósmica! Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento, dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento, dile a la lluvia Viento, dile a la lluvia Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Sin poder pegar Sin poder volar Sin poder volar Sin poder volar Sin poder volar Entonces disp монotchar